Capete Yol Magazine No. 1 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 Mathieu No. 1 Capete Yolría no. 2 Capete Yol surfaces en petite « occupied » ¿Qué es eso? No, no, tu no eres capaz de decir que no eres exacto, no eres tuyo. ¿Qué nos hablas de la palabra? ¿Qué nos hablas de la vida? ¡Vamos de la chance! ¡Miray! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué te vayas a hacer para trabajar? Mi padre tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que ocuparse y tener que ocuparse y tener que ocuparse. No te detenirá. No puedo decir que te llevas una posición de desobeso, pero... Porque te sabes que tú te tienes que hacer el caso. väos que tengo tiempo que elegir para ti. Haz que... Haz que colectua. No te pierdas ni siquiera Málaga. Si tú te haces un corazón, no te lo llevas. Sólo xáxase que ya te llevas a mi casa. Te llevas la parte para mi casa. Por favor ¡Depid buts un gran tipo de las cosas que no estás matando a mi hijo!! Así que te preocupes! Por favor ¡Gueda! Asi que tú puedes tener una oportunidad. Tu tienes la oportunidad de vivir. Tu tienes la oportunidad de seguirnos para proponer papas. Por favor ¡Depid! La posición es probable que sea un nivel que te pongan con tu discussing. ¡Gueda! 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 ¿Estás listo para lo que quieras? la gente se llama el maestro la gente se llama la gente se llama el maestro y aquí y aquí y aquí pero hasta ahora se hace la vida y si la gente se llama el maestro la gente se llama la gente pero no tienes que irse no, me he depósito no, 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 no se lo harían y a 10 maestro ¿Tú quieres un perfil para tener una vida? Tendamos 10 minutos. Si tienes la vida. ¿Y a veces una vez que tienes un jardín? No, no. ¿Tú quieres irte a la comida? Continuamos. Vierta a tuer la vida. Si tú estás con el dinero, tú eres pronto de tener que estar conmigo. Cuando tú estás con mi dinero. ¡Muy! ¡Suscríbete al canal de los amigos! ¡Ey! ¡Muy bien lo juicio! ¡Muy bien bien!!! ¡Muy bien bien! ¡Muy bien! ¡Y si es un viaje dominante! ¡Estos aquí en la lado! ¡O sea! ¡No hay una diversión de los amigos! No se ha dicho que no se ha dicho nada. Si no se ha dicho que no se ha dicho nada. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? No te cuides nada. ¿Puedes decir que no te cuides que no te cuides? ¿Quién es un salier? ¿No te cuides? No te cuides que no te cuides. La chacha lo mejor está en este momento. Los primeros giornos de mi vida están en mi parte. Casi en farina. No hay que hacer más que hasta. Cuoco de todo. ¿Cómo es que se va? ¿Casi? Y un pequeño pedefot. ¿Tu me cuidas吗? ¿Pedefot? ¿Pedefot? ¡Esta es el sueño, ¿se lo hacer? ¿Sólo? 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 ¿No tienes el sueño? ¡No tienes la razón! ¡A menos esas problemas, no tienes el sueño! ¡No me importa! ¡Me gusta! ¡Todo lo que me hace, todo lo que me pasa! ¡Va a todo lo que me da! ¡Para me transforme! ¡No, no me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Có es una madre? ¿Qué es esta en la calle? ¿Te le levantemos a el otro lado? No, sea uno de los primeros días. Ya venía a un nivel de la madre. No, no hay una buena. No, 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 no. Eso, eso, eso. Sinon... Sinon, ¿qué es esto? Vien, vien, vienes a la otra. Hey, Zami. Yo vengo en un parque, yo me vengo. ¿Tú te preocupes a la cara? ¿Quién es así? Si me pareció que me dijo esto. Sí, imagínense. Cuando se puse, te puse a las cosas. Cuando se puse a los colegas. No, no, no te puse a la vía. No, no te puse. No te puse. ¿Por qué me dice, señor? ¿Por qué le ha traído? ¿Te puse bien, conmigo? ¿De qué te explique? ¿En serio? No te puse, cabrón, conmigo. No hay un antipo que suena la gente va a poder de su comer mal. Ok, es un bon plan. Estamos a la Calián, a ses 25 o'odd. Fue con el pp. Estas cosas que suena. ¿Puedo imaginar que 25 o'odd. Puedo decir el pp y es el pp y es el pp. ¿Y si es el pp? ¿Eso es así? ¿Tiene un domino? Está bien, el padre. Si, ¿quién es mi abdomino? No, no me pasa. Si, de las veces, me pierdas. ¿Cuál es el balón? Sí, tu me as malqué. Si j'aime bien, ah! 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 Ah, ah! 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 Ah, ah! Ah! ¿Y si te llamas del barco? ¿No eres una madre? ¿No voy a escribir aquí? ¡No voy a escribir aquí! ¿No voy a escribir aquí? ¿Una una madre? ¿Ya me ayudaría? ¿Ya me ayudaría? ¿Ya me ayudaría? No, no voy a escribir aquí. ¿No voy a escribir aquí? ¿Las-bas me llevo? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Las-bas me llevo? ¡No! Si tu te vas a ir aquí! ¡Exacto! ¿Qué le jefes con los niños? ¡Ah! y se vio aquí. Le ha estado en el barrio. El barrio es un barrio, y se acercó. Le ha estado en el barrio, en el barrio. ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? No, la gente sabe que nos dañiles, que no nos dañiles. ¿Dónde está el barrio? Nos gente está en frente con nosotros, pero no nos gusta. ¿Cómo es el que nos dice? ¿Cuándo nos dice? Yo en buat. Si es así. ¿Dos niños en vivo o el personal de nosotros? ¿Cuándo nos dice? ¿Cuándo nos dice? ¿Cuándo nos dice? ¿Cuándo nos dice? Bien, nos dice. ¿Cuándo nos dice? ¿No nos dice? ¡Cuándo nos dice! ¿Eres el video? ¿Lo hay en qué hora? ¿Lo hace el domino? ¿Te asustes? ¿Te asustes? ¿Te asustes con ella? ¿Todo el domino? ¿De sparte? ¿Tienes que se apasionen? ¿Te asustes? ¿Te asustes con un domino? ¡Si me estoy tirando! ¡Si me voy a un poco, no me voy a un poco. Pero no me voy a disparar. No, no! ¡Déj! 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 No te pasa en el estudio de los garros de la gente. Si lo cae aquí, si te pasa en el estudio. ¿Como no has hecho? ¿Como es chiep? No te pasa en el estudio. ¿Por qué no? No hay problema. No te pasa en los siguientes. No, no hay problema. ¿Por qué no hablo en el estudio? No, 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 no. No entienda por que pas y pasó. ¿Ya esto fue solo? No, 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 no. ¿Le podás dominaste? No, no, acá está. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no. ¡No! ¿También dijo que dijo que ya venido? ¿Eso es que el hombre espero darme? Señor, me dieron una cara. No si te tienes la cara. ¿Que te haya quejar con un hombre? ¿Si? Si yo le voy a hacer 100.000 euros. Más bien. Ya tengo que estar con un hombre. ¿Puedes decir esto? Tienes que nos piernas en la calle. ¿Oregués? Creo que es algo que no sale. Fue lo que viene el vida. No creo. ¡Suscríbete al canal para el canal! de la China No, te voy a tener el mancado. Tienes que te voy a tener el respetivo de ti. Yo tengo que tener en cuenta entonces. No... Cómo te voy a Jayamas. Solo esto. ¿Cómo se ven? Me voy a hacer un trabajo muy bien. Y se los gusta también. ¿Y tú tienes el bebé triste para ser amable? Que es el amor como el amor. A ver. ¡Geda! A ver? A ver, tiene que ver, ¡Voy a goin éteal. ¡Voy a pasar percibilo a tu papas del agua, ¡Jord! ¡Guau! ¡Ya, gracias! ¡Suscríbete! ¡No lo hagamos! ¡Los piedones de mi manía! ¡Ya, no lo hagamos! No me llame no parten! ¡No me llame! ¡No, tu así! ¡No es que no! ¡No cobre que salga! ¡No va a la ! ¡No va a venir aquí! ¡Es tan obligé! ¡Eba está la parando ! ¡Viva baje! ¡No puedes decir que no te tengo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, es que como si nosotros no fuimos en política. Pero de un día, personas de despachados de pio. Quien es eso? No, no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Combra el problema? ¿Cómo te comentas? Hay una buena buena. ¡Es muy bien bien! ¡Es muy bien! ¡Muchas! ¡Muchas sonido! ¡Muchas sonido! ¡Muchas sonido! ¡Muchas sonido! ¡Muchas sonido! ¡Muchas sonido! ¡Muchas e says, no hay madre... ¡No hay plata que me picturesque! ¡Muchas sonido! ¿Muchas sonido? ¡Ah� No te preocupes nunca lo que te preocupes. Le gusto hay que hacerun upgrades aquí. No, no tu penses eso. Todo lo que yo creo. Le pate quiere todo. Si es bueno que te preocupes, lo pienso tu. Es bien, no me importa. Si tu me gustas, los chicas tuvieron que hacer el risco de maíz de tu. No tengo un buen frío o no. Si no, no. No te preocupes. No! No la pierna no te pierdas. No te pierdas tu me pierdas todo el mundo. No te pierdas? Sí. No te pierdas. No te pierdas de tu y era. Si tu me pinceles. Bien sûr. No te pierdas de tuja. 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 ¡Chau! ¡Esta es una persona que te viene al barrio! ¡La persona es una persona! ¡La persona es una persona que tiene de la cara! ¡Beau chau! ¿Quién es que se llama? ¡La Ambal! ¡Ah bueno! ¡Ce que nos encontramos en Lyonú! ¿Cómo se chieres? No sé si es así. No sé si es así. No sé si es así. Todos ustedes tienen un apoyo. ¿Quién es así? ¿Quién es así? No sé si es así. Nosotros tenemos aquí. Tenemos aquí. ¿Qué es la salida? ¿Crees que no quieren hacer eso? No sé si es una gran nueva. ¿Que no quieren hacer eso? ¿Quién es así? No sé si yo quiero que no quiero. No sé si es así. Esta es la ella que nos enseñamos, no es la que nos enseñamos. Cada una 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 de las cosas que nos enseñamos. Las veces nos escuchamos. ¡Cantamos! ¡Sontan de mi mensaje! ¡Sontan de mi mensaje! ¡Zen de mi mensaje! ¡Sí, gracias! ¡Para que nos enseñamos a ver! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le voy a la mañana! ¡No, no! ¡Vamos a votar por todos los возramos! ¡C konse! ¡Muchas las cosas son las que sucedieran! ¡No me puse ni a tu hogar! ¡Pues do tiempo! ¡Cahahaha! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No hablar que hablar! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Me acuerdo! ¿Nos ponemos? No tenemos. No nos hablanos. No me hablar ni. No, no, no pero si tu me hablas tu me hablas de una persona. No? Sí, vamos a volar. No me hablas. Si tu me vas a volar, la. Tú te vas a volar. Toto. Te vas a volar. ¿Cuál es el día de surca? No es verdad. Si te mette una tita en ese sitio. ¿Crees que te pones así? Ya, me voy a mi guayar, bien. Eh, pues me voy a mi guayar, porque no puedo hacer nada. No me voy a pedir que no me necesito īsey ʽsé si yo dije qué le dц manje? No, no me voy a pedir, Toto. Sí, mi va a mandar a todo esto. Eh, yo léjito. Yo voy a pedir que no tenía muchos先os y me ayudaron a ganar. No, de respeto. Eh, bueno, yo no, ya dame qué, está todo bueno, ya jene. Eso vamos a pedir. ¡Era toda la escuela! que me meten, en clase de baile. La verdad, si, qué me meto y, ¿no? Pero si me meto aquí, ¿dónde está? Si, si, si. Le voy a un buen trabajo, no se ve a un buen trabajo. ¿Qué pasa si, si, si. No. Te, con ellos, con la tenis, con la chemis, con la cola, con la tenis de la vida. ¡Toto! Ya la gente, ¿le está atentando a su casa? ¡Quieres que te damos! ¡Eles dirán, ¿le está bien? ¡Eles sonido de la vida! Dono lo quiero! No se pierde en la mano! Entendido? Atención! Panas que te gusten, ¿as decías el pelo $100? Lo quiero dar una semana de $100… ¿Que te gusta? Si te gustan para tuæs, ponemos el gran trabajo? Pero te puse los que te gustan! No te vayas a tomarse, no te va la parte. Dejemos a hacer maschines. Dejemos que al Dave, a cocinar a tomarse y hacer. Pero tu me dices como. Y comienes de las両as y tenían. que te nega y me da bien farina y me ¿Qué? ¿Qué farina?